Estamos frente a un torneo que será histórico, se ha decidido a unanimidad y de acuerdo que este torneo se va a disputar la Copa Bank Reservas. Como ustedes ven, le está dando un apoyo extraordinario al deporte y en este caso al baloncesto. Estará dedicado a ese inmortal que es ese baloncetista histórico Osiris Duqueira e iniciará el próximo 26 de febrero. Habrá antes del inicio del torneo competencias y fogueos con equipos internacionales que ya se anunciarán próximamente. Es decir que vamos, todos los clubes, todos los barrios están llevando un equipo del mejor nivel, del máximo nivel posible.